... Esta mañana comenzaba en Madrid la Feria Internacional del Turismo, PITUR 2014. Se trata de uno de los eventos más importantes en cuanto al sector turístico se refiere. Un equipo de ocho Andalucía contará todos los detalles de lo que ocurra en los próximos días en PITUR. De momento, delegaciones procedentes de Conil, Bejer, Barbate y Zahara de los Atunes... ...ya están en la capital para mostrar lo mejor de todos estos municipios de La Janda. Buenas noches y bienvenidos a 8 Noticias La Janda en una jornada de miércoles... ...donde estos han sido algunos de los asuntos más importantes del día. La Delegada Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta, Cristina Saucedo... ...presenta en el Archivo Provincial la iniciativa denominada El Documento Destacado... ...una actividad que se desarrollará a lo largo de todo el año. Comienza PITUR 2014. La Feria del Turismo Más Importante del Mundo acogerá en Madrid... ...a una amplia representación de autoridades, empresarios y ciudadanos de la comarca de La Janda. La Empresa Provincial de Vivienda y Suelo solicita licencia de obras... ...para las nuevas 32 viviendas de protección oficial... ...que se construirán en el municipio jandeño de Bejer de la Frontera. El Delegado de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Barbate... ...nos habla de las nuevas iniciativas que desde su área... ...se pondrán en marcha en el municipio. Y en deportes, las ligas locales de baloncesto, fútbol sala y fútbol 7... ...que se disputan en Bejer. La Delegada Provincial de Educación, Cultura y Deportes... ...de la Junta de Andalucía, Cristina Saucedo... ...ha presentado en el Archivo Provincial... ...la iniciativa denominada el Documento Destacado... ...una actividad que se desarrollará a lo largo del año... ...y que tiene como objetivo mostrar documentos relevantes de esta institución... ...un documento cifrado en el Gobierno Civil de Cádiz. La visita privada de Franco a la provincia... ...será el expediente que inaugura el Programa de Difusión Histórica. El director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Manuel Cañas... ...junto con la Delegada de Educación y Deporte de Cádiz, Cristina Saucedo... ...han presentado en el Archivo Histórico de la provincia... ...los documentos secretos del Gobierno Civil de Cádiz. Según el director del centro, estos documentos... ...son un reflejo de la labor de vigilancia... ...que realizaban las fuerzas de seguridad del país... ...cada vez que viajaba a la provincia una alta autoridad... ...durante la dictadura. Cañas ha destacado que los expedientes están codificados... ...con forma numérica, que equivale a las letras del abecedario... ...y con un significado determinado. Asimismo, Cañas ha dicho que se presentará una actividad nueva... ...en este archivo todos los meses del 2014. ...y por presentar a la sociedad gaditana... ...qué fondos documentales están en este archivo... ...entonces, una pequeña pincelada de lo que conservamos aquí. Este mes de enero empezamos con este... ...es un documento que recoge... ...una visita que Franco hizo a la provincia de Cádiz... ...en el año 1958. ...es un documento muy rincuenteoso. Pero la curiosidad no es el hecho de que visitara Franco Cádiz... ...eso pasó bastantes veces... ...sino que hay, en ese expediente... ...hay una serie de documentos cifrados. Ahora mismo que tan de moda están todo el tema de... ...Wikili, Snowden y demás... ...pues en tiempo de Franco... ...bueno, esto es muy antiguo en la historia de la humanidad... ...pero en tiempo de Franco también se utilizaban... ...este tipo de comunicaciones secretas. Por su parte, la delegada de Educación, Cristina Saucedo... ...ha dicho que el objetivo de la jornada de hoy... ...es darle a conocer a la ciudadanía gaditana... ...los distintos expedientes registrados en el archivo histórico... ...que estará abierto para los investigadores... ...y para el público en general. Por lo tanto, conocer cuál ha sido nuestra historia... ...comprender esa historia... ...y por lo tanto, explicarlo de cara a siempre... ...sabéis que también me gusta decir... ...explicarlo de cara a nuestro futuro... ...y el futuro está aquí, con todos nuestros documentos... ...y es muy curioso... ...ese código, esos códigos cifrados... ...que tienen esos documentos... ...donde explican desde que entra Franco... ...en nuestra provincia hasta que sale... ...las distintas visitas que él tiene... ...en las fincas de las lomas, en las cazas, etcétera... ...y por lo tanto, bueno, es comprender esas historias recientes... ...y yo quería una vez más invitar... ...a toda la ciudadanía que venga, que disfrute... ...y sobre todo que conozca y comprenda... ...nuestra historia a través de nuestros documentos". Saucedo ha reivindicado lo importante... ...que es este centro para la capital y la provincia... ...que el año pasado lo visitaron cerca de 5.000 personas... ...y igualmente Saucedo ha explicado... ...que toda la información de las distintas muestras... ...que se presentarán en el archivo histórico... ...estará detallada y contextualizada. Se lo adelantábamos en este tiempo de noticias... ...en la jornada de hoy arrancaba una de las ferias... ...del turismo más importante del mundo... ...y hasta Madrid se ha desplazado un equipo de ocho Andalucía... ...nosotros ahora vamos a saludar... ...a nuestro compañero Paco Santiago... ...que nos va a contar las novedades... ...y muchas cositas que han ocurrido en la jornada de hoy... ...adelante compañero. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas... ...pues desde Madrid, desde la Feria Fitur... ...seguimos informando de todo cuanto está ocurriendo... ...protagonismo de Andalucía... ...y concretamente de la comarca de La Janda... ...ha protagonizado uno de los actos... ...uno de los momentos que más expectación ha levantado... ...ese ronqueo del atún... ...un atún de 200 kilos... ...muchísima curiosidad la de todo el mundo... ...que se paraba a ver cómo hacían esas tareas... ...ese arte del ronqueo... ...pero una jornada que ha dado mucho más de sí... ...por ejemplo también han sido protagonistas... ...en este caso las degustaciones de comida, de tapas, de Conil... ...y también mañana las degustaciones... ...en este caso serán ya las localidades de Barbate... ...y también de Zahara... ...con degustaciones de tapa... ...y también la entrega de banderas de calidad... ...como ven aquí en Andalucía... ...aquí en Fitur... ...hay mucho que contar sobre La Janda. Muchas gracias Paco Santiago... ...bueno estaremos muy pendientes de toda esa información... ...que los compañeros de 8 Andalucía... ...nos van a trasladar en los próximos días de esa feria... ...decimos una de las ferias más importantes del mundo... ...en cuanto al sector turístico... ...y recordarles también... ...que una vez finalizado este tiempo de noticias... ...será el primero de los programas especiales... ...que con motivo de Fitur... ...hemos preparado en esta casa también para todos ustedes... ...será el primero de los programas... ...inmediatamente... ...una vez finalizado este tiempo de noticias. Les contamos ahora que la empresa provincial de vivienda y suelo... ...dependiente de la Diputación Provincial de Cádiz... ...ha solicitado licencia de obras... ...para las nuevas 32 viviendas de protección oficial... ...que se construirán en el municipio jandeño de Bejer de la Frontera. La empresa provincial de vivienda y suelo continúa con los trámites... ...para la construcción de 32 nuevas viviendas de protección oficial en Bejer. La licencia de obras será concedida por el Área de Urbanismo y Medio Ambiente... ...del Ayuntamiento del Municipio. Está previsto que estas viviendas se ofrezcan en régimen de venta... ...y régimen de alquiler con opción a compra. También se ofrecerá la posibilidad de adquirir la vivienda... ...con el amueblamiento completo... ...a través de un préstamo a interés cero... ...que ofrecerá la empresa provincial de vivienda y suelo... ...pagar en cuotas mensuales. Todos aquellos que estén interesados en esta opción... ...tendrán la posibilidad de visitar un piso piloto. Se trata de una promoción de 32 viviendas protegidas en bloque... ...con garajes y trasteros más locales comerciales. La promoción está adaptada en su conjunto en accesibilidad... ...para personas con discapacidad. Una de las viviendas estará disponible en exclusiva... ...para una persona discapacitada. En la misma promoción se ofrecerán parcelas... ...de unos 150 metros cuadrados de suelo para la autoconstrucción... ...a un precio de partida de 17.000 euros sin IVA. Actualmente se están gestionando los trámites urbanísticos... ...pertinentes con el Ayuntamiento... ...para poner en disposición de ventas estas parcelas. Y el Ayuntamiento de Conil está realizando unas obras... ...de dotación de acerado en el barrio nuevo El Colorado. Se trata de una inversión que alcanza los 120.000 euros... ...y que se está realizando con recursos municipales. En la zona se están llevando a cabo dos proyectos. Por un lado, se ha procedido a la dotación de acerado... ...en el lateral derecho entrando en dirección a barrio nuevo. Y por otro, se han realizado obras para preparar... ...las nuevas acometidas de agua y canalización... ...en vacío del alumbrado público. Estas obras están siendo ejecutadas... ...por la empresa Construcciones Albasam... ...con un presupuesto de casi 60.000 euros. Además, se ha realizado la construcción... ...de una galería de servicios de hormigón... ...con un coste también de casi 60.000 euros... ...ejecutada en este caso por la empresa Alonso Mendoza Pérez. El Ayuntamiento de Conil, a través de la Delegación Municipal de Obras... ...ha manifestado que con estas actuaciones... ...que han sido financiadas con recursos municipales... ...se da un paso más en la mejora de una vía tan importante... ...dotando a la zona de mejoras en los servicios. Desde el consistorio conileño... ...también se ha anunciado que continuarán... ...con los trabajos de mejoras en otras zonas del municipio. Precisamente otra de las zonas de Conil... ...que recientemente se ha visto mejorada en sus infraestructuras... ...es la carretera de Canarias-La Lobita. Allí se ha construido una rotonda en el cruce de cuatro caminos. Se trata de una inversión que ha superado los 120.000 euros. Con la construcción de la rotonda finalizaba una nueva fase de las obras... ...en la carretera Canarias-La Lobita en el municipio conileño. La actuación ha consistido en el ensanche y asfaltado de la vía... ...además de dotar a la misma de cunetas revestidas de hormigón... ...y pasos de aguas en todas las entradas y salidas a las fincas de la zona. En los últimos días se colocaba la farola que estaba pendiente... ...por lo que ahora sí se da por terminada la mejora en esta zona de la vía. Ambas obras han supuesto una inversión de algo más de 120.000 euros... ...financiados en su totalidad por el Ayuntamiento de Conil. Estas actuaciones han sido ejecutadas por las empresas... ...excavaciones y construcciones Conil SL y por Juan José Muñoz Camelo. La pasada semana les contábamos que el municipio de Dejer... ...suspendía un importante evento que tenía previsto celebrar... ...en la jornada del domingo por las fuertes lluvias... ...que cayeron en este municipio. Parece que el tiempo se acompañará este fin de semana... ...por lo que este domingo 24 de enero... ...Vejer acogerá la celebración de una tradición popular. Se trata de la matanza del cerdo... ...y de la elaboración de productos derivados de esta matanza. Poner huevos a Santa Clara. Eso piensan muchos en Vejer... ...para que este domingo pueda celebrarse sin problemas... ...la segunda matanza del cerdo. El recinto ferial La Noria acogerá por segundo año este evento... ...organizado por la Delegación Municipal del Mayor... ...en colaboración con la Asociación del Uso del Burro de Juanino... ...y los Centros de Día de Personas Mayores de Los Remedios y San Miguel. Y lo que queremos es... ...hombre, no se ha perdido del todo, ¿no? Pero sobre todo el que los jóvenes conozcan... ...cuáles eran las tradiciones de nuestros mayores... ...y de la forma que se vivían... ...cuando se hacían esas matanzas... ...que era de una forma muy familiar... ...todo... ...venían todos los vecinos de alrededor... ...ayudaban en lo que era la matanza del cerdo... ...se convivía de una manera muy agradable... ...y de una forma, ya te digo, muy amistosa... ...y de cosas de familia... ...entonces intentamos eso, de recuperar esas tradiciones... ...y que no se pierdan... ...y dárselo sobre todo a conocer a los más jóvenes... ...que nunca han vivido esta experiencia". La jornada comenzará a las 8 de la mañana del domingo... ...y durante todo el día habrá diferentes actividades. La degustación va a ser a partir de las 2 de la tarde... ...pero vamos a encontrarnos con todo lo... ...la degustación consiste en todo lo referente... ...a los productos del cerdo... ...nos vamos a encontrar con el almuerzo campero... ...las coles, las patas... ...vamos a degustar también las morcillas... ...todo eso lo vamos a realizar el día antes... ...en una convivencia muy bonita... ...con todas las personas que colaboran... ...para llevar a cabo la matanza del cerdo... ...que desde aquí... ...desde luego quiero dar las gracias... ...tanto al Centro de Mayores de San Miguel... ...como el de los Remedios... ...por todo lo que colaboran con nosotros... ...para que esto llegue a buen puerto, vamos... ...y muchos estanques se van a montar... ...de establecimientos, empresas de aquí del municipio... ...como son panadería, carnicería, frutería... ...y otros estanques se van a montar de especias y aceitunas... ...estos están, bien van a estar para degustación... ...de todo aquel que vaya... ...y también para la venta de los productos. Para los mayores del lugar... ...recuperar este tipo de tradiciones es fundamental... ...y por encima de todo mostrar a los más jóvenes oficios... ...como el de Matarife... ...un trabajo que se ha ido perdiendo... ...con el paso del tiempo. ...porque todo estaba perdido... ...hombre perdido, habrá quien mate en el campo... ...pero empezando que hoy para matar a un cosino... ...hay que avisar al veterinario antes... ...y antes de matar a un cosino hay porque sí... ...pero hoy ni a nezo... ...como no ven que el veterinario, cochinito, nada... ...porque precisamente yo he estado sirviendo con un veterinario... ...y cuando yo mataba a un cosino... ...le tenía que llevar la muestra... ...a él para que la viera... ...y ya él decía sí o no... ...que se podía comer o no se podía comer. Mira, el cosino un día antes de matarlo... ...no se le puede hacer de comer nada más que por la mañana... ...¿sabes? Se le hace de comer por la mañana... ...está todo el día el cosino, tío, a la noche, sin comer... ...hasta otro día por la mañana que se mata... ...porque las matanzas siempre se hacen por la mañana... ...alguna vez se hacen por la tarde, algunos... ...pero naturalmente por la mañana... ...para que la mujer tuviera lugar de hacer la morcilla... ...y hacer todas esas cosas... ...bueno, pues... ...cuando se va a matar el cochino... ...se arriman los vecinos... ...para ayudar al cochino... ...porque el cochino no se puede matar uno solo. Hombre, un hombre de campo que no tenga un cochino... ...no tenga una gallina... ...no tenga un perro... ...para qué está en el campo... ...para qué va al campo... ...para ir por el coche, por la carretera ahí mirando... ...yo qué va a coger, uno coge un duro... ...no tiene que tener sus animales... ...tiene que tener todas sus cosas... ...y trabajar, coño... ...que tenga las manos un poquillo negras... ...pero un tío que no... ...se levanta a las 10 de la mañana... ...qué espera con él... ...y los chavales botellón, los otros... ...eso no llega a ningún lado... ...eso no vale nada... ...que me perdone, pero... ...que un cochino es... ...un cochino bonito... ...hasta es moda andar. La jornada de este domingo será un festival de sabores... ...olores y sobre todo de costumbres. A la una de la tarde va a haber una actuación... ...de un amigo y un chico, Juanino... ...de aquí de Bejer, que lo conocéis... ...y entonces él va a explicar un poco... ...en qué consiste la matanza... ...todo el proceso que lleva la crianza del cerdo... ...hasta que llega su hora, vamos, para consumirlo... ...habrá también una actuación de un grupo rociero... ...de la Peña de Aguilar de Bejer... ...que serán a las 3 o a las 4 de la tarde... ...para amenizar un poco la fiesta". Esta jornada permitirá que tradiciones... ...como la de la matanza del cerdo... ...tan popular hace décadas... ...puedan retomarse en el municipio. Hablamos ahora de otra festividad... ...el municipio de Conil celebrará su fiesta grande... ...del carnaval del 1 al 9 de marzo... ...una cita que va calentando motores... ...y de la que nos ha hablado... ...la delegada municipal de fiestas, Natalia Robles. La delegación municipal de fiestas presentará... ...el cartel anunciador del carnaval 2014... ...así como a su pregonera. Y bueno, a partir de ahí pues iremos los fines de semana... ...antes de la semana grande de carnaval... ...que será del 1 al 9 de marzo... ...este año cabe un poquillo más tarde... ...pues antes de esa semana tendremos varios eventos... ...tendremos eventos gastronómicos... ...tendremos por supuesto también nuestro concurso de carnaval... ...que si mal no recuerdo es el 22 de febrero... ...eh, y bueno, en fin, ya iremos adelantando... ...todas las actividades, pero sí que es verdad... ...que también es una fiesta que se extiende... ...se extiende al menos en un mes, por eso... ...porque hay que tener, tenemos que hacer las presentaciones... ...luego el concurso, luego ya la cabalgata... ...que es en la semana grande... ...el día del pregón, por supuesto también... ...el carnaval de los más pequeñitos, en fin. El consistorio de CONIL ya trabaja... ...con las diferentes asociaciones del mundo del carnaval... ...en la elaboración de todos y cada uno de los actos... ...que van a conformar la programación de este año... ...para la concejala del área, lo más importante... ...es mantener reuniones con la ciudadanía... ...y con las diferentes entidades carnavalescas... ...del municipio para que el carnaval... ...sea lo más popular posible. También tenemos constituida una mesa del carnaval... ...a la que pertenecen las dos asociaciones carnavalescas... ...pertenece el Hogar del Mayor... ...y pertenecen pues personas que han estado... ...que han tenido relación con el carnaval... ...durante muchos años, ¿no?... ...personas que están en agrupaciones... ...de carnaval, autores, etcétera, etcétera... ...y sí, es en esta mesa pues donde conformamos... ...las fiestas, donde decidimos las fechas... ...donde decidimos los actos, cuándo van a ser... ...y cómo van a ser... ...y ya está más o menos diseñado el programa... ...por esto mismo, vamos... ...con la ayuda de la ciudadanía y del pueblo... ...por eso yo creo que en Conil... ...las fiestas tienen tanta aceptación también... ...porque el pueblo se integra en ellas... ...desde la organización de las mismas... ...y es nuestra forma de trabajar. Natalia Robles anima a todos los colineños... ...a que se impliquen con su carnaval... ...y para ello invita a los ciudadanos... ...a que a través de las peñas carnavalescas del municipio... ...aporten ideas y nuevas iniciativas. Llegan ahora los deportes de la mano de nuestra compañera... ...desidez y fuentes. Gracias Virginia, buenas noches... ...arrancamos hoy con las ligas locales de Bejer... ...de baloncesto, fútbol sala y fútbol 7... ...en cuanto a la primera de ellas... ...los equipos de esta competición... ...organizada por el club baloncesto Bejer... ...han disputado los encuentros de la décima jornada... ...que es la primera de la segunda vuelta del campeonato. Los resultados que se han dado en estos encuentros... ...de la décima jornada de la liga local de baloncesto de Bejer... ...han sido los siguientes... ...la Atlántida ha vencido a Partizan de Barbate... ...por 58 a 40... ...mientras que Barbate Basket... ...ha caído frente a Barroyo por 37 a 58... ...además manográficas con Il... ...se ha impuesto a Charlie Team por 76 a 26... ...e Ibéricos ha perdido frente a Sánix por 42 a 78. El otro partido de la jornada... ...debía enfrentar a New Rockers y DKV Seguros Médicos... ...el segundo de estos equipos... ...no se ha presentado al choque... ...por lo que se le ha dado por ganado... ...a New Rockers por 20 a 0. Tras estos resultados... ...la primera posición de la clasificación... ...sigue siendo para Sánix... ...un equipo que una semana más ha ganado... ...y cuenta sus 10 partidos por victorias... ...así pues son 10 los puntos... ...que ya tiene en su casillero. La segunda plaza de la tabla... ...la ocupa la Atlántida con 7 puntos... ...los mismos con los que cuenta Barroyo... ...que es tercero. En lo que a los anotadores se refiere... ...cabe destacar que la primera posición... ...de esta clasificación... ...la ocupa David Forero del equipo Sánix... ...este jugador ha conseguido hasta el momento 192 puntos. El segundo en esta tabla es Ángel González... ...de manográficas con Il... ...con 147 puntos... ...uno más que José Manuel Llávez... ...de DKV Seguros Médicos... ...que es tercero. Melchor García por su parte... ...sigue liderando la clasificación de triplistas... ...el jugador del equipo ibérico... ...se ha conseguido hasta el momento 17 triples... ...dos más que Diego Alvarado... ...del Barbate Basket que es segundo... ...la tercera plaza es para Gaviño... ...del Sánix con 14 canastas. En cuanto a los conjuntos de fútbol sala... ...tanto en primera como en segunda división... ...se han jugado también los primeros choques... ...de la segunda vuelta... ...Framper sigue liderando la clasificación... ...en esta competición. Coconut se ha impuesto a Trafalgar por 7 a 3... ...en el primer choque de primera división... ...de esta primera décima jornada... ...de la Liga Local de Fútbol Sala de Bejer... ...además Cercao City... ...ha caído derrotado frente a Ventacurro por 2 a 3... ...mientras que Rótulo Salvatierra... ...ha vencido a Quezeto por 6 a 3... ...la renovación por su parte... ...ha perdido frente a la Bombonera por 3 a 6... ...el choque entre repuestos... ...Puesto San Miguel y Bar Mateo ha sido aplazado. Tras estos resultados y pese a la derrota encajada... ...la renovación sigue liderando la clasificación... ...en primera división con 19 puntos... ...pero en esta ocasión... ...empatado a puntos con Coconuts y repuestos San Miguel... ...que son segundo y tercero respectivamente. En la segunda división de este campeonato de fútbol sala... ...Las Malvinas ha vencido a Topa Algo... ...por 7 a 2... ...mientras que el choque entre Framper y Electricidad Galindo... ...ha acabado con empate a un gol. El parque ha protagonizado la goleada de la jornada... ...al vencer a Neumáticos Carlos por 12 a 2. Varelo por su parte le ha ganado a Paechal Ratito por 6 a 3... ...y Miami City ha perdido frente a Atlético Borussia por 4 a 5. La clasificación sigue liderada una semana más por Framper... ...con 24 puntos... ...conjunto al que el empate le ha hecho perder parte de la ventaja... ...que llevaba con respecto a sus seguidores. La segunda posición es para el parque con 23 puntos... ...y la tercera para las Malvinas que tiene 21. Además el máximo goleador en primera división es Diego López... ...del rótulos Salvatierra con 18 goles... ...mientras que el pichichi en segunda es Carlos Coronil... ...del equipo El Parque con 19 tantos. La última de las tres ligas locales de Bejer es la de Fútbol 7 para Veteranos... ...que vuelve tras la disputa de la Copa. En este caso se han disputado los partidos de la jornada 14... ...con unos resultados que siguen dejando a Plaza Pescaíto... ...como líder de la clasificación. Los seis encuentros de esta competición local de Fútbol 7 para Veteranos... ...en Bejer han dejado los siguientes resultados. Bejer SG ha perdido frente al Plaza Pescaíto por 1 a 9. Poyatos ha vencido a Los Justitos por 7 a 2. Y La Cabaña ha caído derrotado frente a Fraisur por 2 a 4. Además Muebles Arriaza se ha impuesto a Deportes Bernal por 5 a 3. Peña Cadista ha perdido ante el Besaro por 3 a 5. Y Yoigo Bejer le ha ganado a Santa Lucía por 5 a 0. Esta semana el equipo que ha descansado en esta competición ha sido La Palomina. En lo que a la clasificación se refiere cabe destacar que el liderato sigue siendo para Plaza Pescaíto... ...con un total de 37 puntos en su casillero. Seis más que Yoigo Bejer que es el segundo. La tercera posición la ocupa Muebles Arriaza con 29 tantos. Hasta el momento el máximo goleador del campeonato es Valentín Moriano del Muebles Arriaza... ...con 48 goles conseguidos. El segundo puesto en esta tabla es para Francisco Manuel Flor del Plaza Pescaíto con 34 dianas. Y la tercera plaza la ocupa Juan Francisco Heredia del Yoigo Bejer con 32. El equipo menos goleado en esta Liga Local de Fútbol 7 para Veteranos de Bejer... ...es el Plaza Pescaíto con 12 goles en contra. El segundo conjunto en esta clasificación es Yoigo Bejer con 23 goles. Además, Yoigo Bejer y Deportes Bernal empatan a 20 puntos en el Trofeo a la Deportividad. Y hasta aquí la información deportiva de hoy en 8 La Janda. Buenas noches. Muchas gracias de Siret y Fuentes y conocemos ahora la previsión del tiempo para las próximas horas. Mañana la comarca de La Janda registrará un bajón considerable de las temperaturas. Las mínimas se desploman en todos los municipios jandeños... ...y no se van a registrar temperaturas por encima de los 14 grados. Un descenso que será más acusado el viernes con mínimas de hasta 4 grados centígrados. A pesar de los termómetros, los cielos para mañana jueves se esperan despejados en toda la provincia. Los vientos soplarán de componente noreste y acabarán soplando moderados del norte en la comarca de La Janda. Motivo principal del acusado descenso de las temperaturas. Un respiro después de la semana de lluvia, pero ahora sí, abrigo y manta porque llega el frío. Vamos terminando, pero antes recordamos los titulares de los principales asuntos del día. La delegada provincial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta, Cristina Saucedo, presenta en el archivo provincial la iniciativa denominada El Documento Destacado, una actividad que se desarrollará a lo largo de todo el año. Comienza Fitur 2014. La feria del turismo más importante del mundo acogerá en Madrid a una amplia representación de autoridades, empresarios y ciudadanos de la comarca de La Janda. La empresa provincial de Vivienda y Suelo solicita licencia de obras para las nuevas 32 viviendas de protección oficial que se construirán en el municipio jandeño de Vejer de la Frontera. El delegado de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Barbate nos habla de las nuevas iniciativas que desde su área se pondrán en marcha en el municipio. Y en deportes, las ligas locales de baloncesto, fútbol sala y fútbol 7 que se disputan en Vejer. Hemos comenzado este tiempo de noticias hablando de Fitur y tenemos que terminarlo con una noticia de última hora que llegaba hasta nuestra redacción. Vejer, el municipio jandeño de Vejer, logra incorporarse a la red de pueblos más bonitos de España. Estábamos todos muy pendientes porque esta tarde en Fitur se daba a conocer este galardón. Ha sido a las 5 de la tarde en el stand de Fitur de Castilla y León y allí se daban a conocer los 9 pueblos que se incorpora a esta importante red nacional. El alcalde del municipio, el alcalde de Vejer, José Ortiz, recogió el diploma acreditativo. Desde 8 la ganda le damos la enhorabuena a Vejer de la Frontera por entrar a formar parte en esa lista tan importante de los pueblos más bonitos de España. Nosotros, desde luego, no lo dudamos. Pues ahora sí, finalizamos y lo vamos a hacer con imágenes de lo que nos ha dejado en el día de hoy ese arranque, ese comienzo de la Feria Internacional del Turismo, uno de los encuentros del sector más importante del mundo. Nosotros volvemos a la misma hora, mañana, a las 9 y media, y hasta entonces, que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!